Y ahora nada, a casa a descansar, que estamos agotados, llevamos un día de viaje completo. Salimos ayer a las 8 de la tarde y ya llevamos más de 24 horas de viaje. Muchísimas ganas. Gracias. ¿Por qué creéis que ha sido la detención? No, no sabría decirte. ¿No has pasado? Venga. Bueno, han pasado rápido, han sido pocos y han pasado rápido. Gracias. Bueno, hemos pasado mal y bien, porque también hemos ayudado a mucha gente y la verdad que también bien. ¿Qué ha sentido cuando salió con la puerta? Pues desde que hemos entrado ya estaba esperando los camiones de bomberos del aeropuerto y bueno, increíble, es increíble. ¿Esperabais a este recibimiento? De ellos sí me lo esperaba, pero de tanta gente, la verdad que hemos sentido mucho cariño de todo el mundo y muy bien, muy feliz. Sobrepasado por tanta expectación, la verdad que el niño te lo espera. Te imaginas que va a haber un buen recibimiento, ¿no? Te esperan a ver la familia, pero no tanta cobertura. Agradecemos de corazón que estéis aquí, que nos deis este rato y ya hablaremos tranquilamente, ¿vale? Pues mira de...